La situación es que la empresa no quiere trabajar más, llevó esto a que los compañeros hoy por hoy tengan que tomar esta medida de venir a la Secretaría de Trabajo a reclamar justamente la fuente laboral. Y bueno, no llegamos a ninguna solución, porque ya la quinta audiencia que tenemos está muy igual, y con compañeros psicológicamente mal, la familia, el entorno en general, hoy por hoy estábamos escuchando arriba en la audiencia hay un compañero con dos hijos discapacitados, y por incumplimiento de la empresa no tienen obra social, cada vez peor, entonces el compañero ya está cansado de que le mientan, si tenemos que llegar a un término de que la empresa diga no trabajamos más, no trabajamos más, pero que no le sigan mintiendo, porque la necesidad de la gente hoy por hoy es terrible, es terrible, es vivirla cada uno, o sea, vos escuchás al compañero individualmente, y es desesperante, es desesperante. Y hay 100 compañeros que están en la misma situación, con más de 40 años de antigüedad, compañeros que empezaron con 14 años, 15 años trabajando, y hoy ya están a punto de jubilarse, y dejaron su vida adentro, por la empresa. ¿Hay mucha fruta en el frío guardada? No tienen fruta, porque se la llevaron justamente a Regina, donde le quitaron la posibilidad de trabajo al compañero, que esa fruta corresponde a trabajar en la planta de Estefenele, de Roca, y se la llevaron a Regina. Entonces, dejaron sin trabajo a los compañeros, y hoy están pasando lo que están pasando, económicamente, psicológicamente, enfermedades que no pueden usar la obra social por incumplimiento de la empresa, y vamos a seguir hasta que esto se le dé una solución al compañero. ¿Cuál es el problema? Ellos quieren indemnizar con el 50%, que es lo que nos dijo Arcañara recién. Entonces, me parece a mí que hasta ahí ellos fallan, hasta ahí están fallando. O sea, yo creo que si una empresa cierra, me tienen que indemnizar por el 100%, porque yo no cierro, yo no corto la relación con la empresa. La empresa me está despidiendo a mí. Entonces, le queremos dar una solución, le queremos dar un corte, pero como no hay solución, no hay vías a mejorar esto, bueno, se va a seguir por la vía judicial, como corresponde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!